Hola amigos, ¿qué tal? El alcalde de La Victoria, George Forsyth, no pudo aguantar las lágrimas al anunciar que nueve de los policías del Distrito de La Victoria han muerto a causa del COVID-19. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. El coronavirus en el Perú y el mundo no hace distinción al atacar y quienes están en la primera línea de combates son los más propensos a contagiarse. Los médicos y fuerzas del orden intentan controlar la pandemia en nuestro país, generando pérdidas humanas con el paso de los días. Ya algunos policías han fallecido a causa de la infección del COVID-19 y la tarde de este miércoles en el Distrito de La Victoria se realizó una ceremonia de despedida a uno de ellos. El alcalde George Forsyth también participó de este sentido homenaje. Tras la sentida reunión, el exfutbolista tuvo una breve conversación con la prensa y con mucho pesar reveló detalles del duro momento que atraviesa el distrito que dirige. En la entrevista con la República, George Forsyth lamentó los graves resultados de la pandemia. ¿Qué les puedo decir? La situación está... está difícil. Dar las condolencias, lo vemos un poco incluso bastante... un poco emocionado a resistir. La situación en nuestro país está difícil. Vine a entregar una bandera. En este distrito... No es fácil, ¿no? Ni han muerto en un solo distrito. Entonces, estamos fallando, ¿no? El Estado está fallando. Tenemos el problema de la parada. No se soluciona. El regidor resaltó que hay focos infecciosos que pudieron ser controlados. En específico, a referirse a la parada. Tardan en reaccionar. Es un error del gobierno. Expresó George Forsyth. Finalmente volvió a alabar a los policías que dan su vida en tiempos de crisis. Y lo peor es que voy a tener que seguir asistiendo a estas ceremonias porque son nueve los que han fallecido acá. Y vamos a una ceremonia. Y no es agradable. Pero son héroes, han dado su vida. Compete. Toca estar presente. Bueno, a mi policía, a Fuerzas Armadas, a todos. Solo hay palabras de agradecimiento. No hay más. Muchas gracias, alcalde Forsyth. Entonces, todo. Sentenció George Forsyth con algo de impotencia. Lamentamos la pérdida de estos efectivos policiales porque, para nadie es un secreto, el riesgo que corren día tras día para ayudar a quienes realmente lo necesitan es alto. Sus actos son heroicos y eso es de aplaudir. ¿Qué opinas de la reacción de Forsyth? Deja tus opiniones al respecto en la parte de abajo. No olvides suscribirte a este canal, darle like y compartir. Y recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.